Y nos metemos ahora en el terreno de la economía. La semana próxima va a salir el dato oficial de inflación del mes de mayo, pero ya las consultoras independientes están dando algún indicio. Y lo cierto es que el termómetro no baja, al contrario. Incluso sube algunas décimas y es muy preocupante la situación. Para analizar esto y cuáles son las perspectivas, está con nosotros Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que también nos hizo llegar su informe a fin de mayo de cómo ven ellos el flagelo inflacionario. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich. ¿Qué tal? Igualmente. Un gusto estar hablando contigo. Lautaro, ¿ustedes no preven que en mayo, o ya no ven que en mayo, haya habido una baja de la inflación? ¿Al contrario? Sí, así es. La verdad es que el mes de mayo fue un mes de una nueva aceleración inflacionaria, marcada en parte por lo que fue la incidencia que dejó la corrida cambiaria a fines de abril, lo que se conoce como el arrastre estadístico. Es decir, las últimas dos semanas de abril tuvieron un fuerte aumento de precios, el cual terminó impactando en el índice de mayo, pero también tenemos que tener en cuenta que hubo mucho aumento de bienes y servicios regulados, que terminaron jugando justamente a favor de la aceleración. Y bueno, la verdad es que los propios precios que van marcando el mercado en sí también continuaron con muchos aumentos, lo que es, por ejemplo, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, el que tiene mayor ponderación en el índice también estuvo creciendo por encima un 9%, con lo cual eso ya da la pauta de que el mes de mayo lamentablemente marcaría la sexta aceleración consecutiva. Ustedes pusieron en mantenimiento del hogar 10,5% de aumento y en vivienda 16,3%, que son los mayores aumentos de los que relevaron. ¿Qué engloban esos conceptos? Bueno, a ver, dentro de vivienda, que es el que obtuvo el mayor incremento, hay que tener en cuenta la nueva quita de subsidios, lo que es energía y gas también, el último tramo de la quita de subsidios, así como también el precio de los alquileres. Entonces, esos dos componentes fueron los que más incidieron en lo que es el rubro de vivienda y en lo que respecta al mantenimiento del hogar, podemos encontrar ciertos electrodomésticos y demás artículos de limpieza, por ejemplo, que están englobados en ese rubro y también tuvieron muy fuertes aumentos. Hace seis meses que la inflación no deja de subir. ¿Qué prevén ustedes para junio, para el mes en curso? Bueno, a ver, justamente en junio lo que tenemos es un poquito menos de arrastre estadístico, con lo cual eso influiría hacia la baja del dato en junio. Lo cierto es que también vamos a tener nuevos aumentos de los bienes y servicios regulados. Tenemos, por ejemplo, lo que es el aumento en el transporte público muy fuerte, los combustibles, servicios de telecomunicación. Mismo se registró, la semana pasada se anunció el aumento del precio de la electricidad. Sí, se actualizó tanto de menor como de sur los cuadros tarifarios y eso hace que haya devuelta una presión a la alza. Lo cierto es que, debido justamente a este menor arrastre estadístico, uno esperaría que tengamos el mes de junio unas décimas por debajo de lo que fue el mes de mayo, también acompañado por cierto factor estacional, que junio suele ser un mes en el cual la inflación se desacelera un poco y después en julio esperaríamos un nuevo rebrote en la tasa de inflación mensual. ¿Ustedes mayo en qué índice lo ven? El mes de mayo fue 9,1%, eso te da que en los primeros cinco meses del año tuviste una inflación acumulada del 44%, y en términos interanuales, es decir, mayo 23 contra mayo del 2022, ya estarías en 116,9%. Pero bueno, la verdad es que esperamos que en los próximos meses, a pesar de alguna baja coyuntural como la que te estoy mencionando, que esperamos en el mes de junio, lo cierto es que la tendencia lamentablemente sigue siendo alcista. Ajá, creciente. ¿Cómo estiman ustedes que va a terminar el año? ¿Cuál va a ser el índice acumulado de los 12 meses, 20-23? Bien, hoy en día con las proyecciones que tenemos, esperamos cerrar el año con inflación que puede llegar a estar por encima del 140% interanual, lo cual marcaría ya un aumento significativo respecto al 2022, y estás hablando de una tasa de inflación que ya es comparable con la previa de la convertibilidad, con la salida de la hiperinflación de 1990. Bien, es para asustarse ya la descripción. Decinos, ¿inflación y recesión van de la mano? Bueno, no necesariamente. Es cierto que en Argentina es un fenómeno que lamentablemente se está instalando en los últimos años, pero la verdad es que si uno mira a nivel general, a nivel global, son dos fenómenos que no están relacionados, sino más bien al contrario, ¿no? Por ejemplo, uno ve la política monetaria de Estados Unidos que está justamente interactuando para poder bajar la inflación y eso está generando una recesión. Entonces, la baja de inflación está relacionada también con una caída en el nivel de actividad y lo que tenemos acá es justamente un proceso de estanflación, ¿no? En el cual Argentina no crece desde hace muchos años y encima cada vez tiene una inflación más alta. Pero bueno, la verdad es que este fenómeno lo que termina produciendo es justamente un doble efecto en el cual los argentinos nos estamos empobreciendo cada vez más, ¿no? Ya sea por el menor ingreso en términos reales, es decir, nuestros salarios rinden cada vez menos, pero también tenemos que tener en cuenta que nos estamos empobreciendo porque producimos cada vez menos. Y eso la verdad es que es un escenario que juega muy en contra justamente del poder de compra que tienen los argentinos. La falta de dólares que hay en el país, la escasez para que las empresas puedan importar, las dificultades que tienen para cobrar importaciones los que exportan, la falta de dólares, ¿agudiza toda esta situación? Sí, tal cual. Lamentablemente la falta de dólares se debe a que no hay incentivos a que tanto los argentinos inviertan justamente en el país y mucho menos los extranjeros, ¿no? A ver, tenemos que tener siempre en cuenta que los argentinos solemos ahorrar en dólares justamente para resguardar el valor de nuestros ingresos o de lo que ahorramos. Y la verdad es que debajo del colchón Argentina tiene muchísimos millones de dólares, con lo cual si tuviéramos las condiciones para poder invertir y la seguridad de que Argentina es un país en el cual uno puede desarrollar sus negocios, por ejemplo, bueno, ahí aparecerían un montón de dólares que se verían reflejados en el comercio, en nuevas pymes, en nuevos proyectos de inversión, etc. Y lo mismo ocurre con los inversores internacionales. Si uno encuentra que uno quiere venir a Argentina y el gobierno argentino le prohíbe, por ejemplo, poder mandar sus dividendos afuera, es decir, poder retirar hacia su país de origen lo que uno gana en Argentina, bueno, la verdad es que no va a tener ningún incentivo para poder invertir en el país. Entonces, esa falta de dólares, lógicamente, repercute negativamente en la economía, pero tenemos que tener en cuenta que está la ventana abierta y la posibilidad de que con ciertas desregulaciones, con, por ejemplo, eliminando el cepo cambiario, con libertad de capital, eso podría revertirse y tenemos una potencial entrada de capitales que podría jugar a nuestro favor en un futuro. De todas maneras, ¿vos no ves esto pasando en el futuro próximo, sino ya en manos de un nuevo gobierno? Sí, totalmente. La verdad es que hoy en día el gobierno no tendría la credibilidad suficiente como para poder atraer inversión de manera significativa. De hecho, la semana pasada, bueno, se dieron a conocer ciertas inversiones que el ministro Massa logró desde China, pero lo cierto es que son muy pocas y la verdad es que no alcanzaría como para poder revertir la situación actual. Entonces, para poder salir, por ejemplo, del cepo, para tener libre entrada y salida de capitales, deberías generar un plan económico que sea creíble y que le dé la pauta al mercado de que no vas a modificar nuevamente las reglas del juego, que termine, por ejemplo, de vuelta, sin poder a los inversores retirar sus viviendos del país. Muchísimas gracias, Lautaro Moschete, economista de la Fundación Libertad y Progreso, por habernos aclarado todo este panorama que es tan difícil de entender para todos, sobre todo los que no estamos tan metidos en el análisis económico. Muchísimas gracias. Por favor, un placer. Hasta luego. Hasta la próxima.